Somos una generación que ha sabido evolucionar, adaptarse a las necesidades de un entorno retador y, en el camino, hemos sabido inspirar nuestra mejor versión. ¡Estamos listos! Para vivir nuestro commencement to the end. La generación Otoño 2021 haremos resonar la campana Vox Veritatis del 29 de noviembre al 10 de diciembre. Si aún no lo has hecho, regístrate para venir después de tu disertación. El 15 de diciembre será un día inolvidable. Vamos a vivirlo presencialmente con nuestros decanos, maestros, compañeros y dos invitados. Eso sí, siguiendo todos los protocolos de salud previos y durante nuestra estancia en el campus. Cada escuela tendrá su ceremonia académica en una ubicación y horario específico. Consulta las diferentes actividades y momentos en el sitio web. Vamos a recordar y revivir los momentos que inspiraron nuestra mejor versión como estudiantes. Y nos darán la bienvenida a la comunidad de Exaudem en el momento Siempre UDEM. Disfrutaremos de numerosas experiencias y amenidades junto a nuestros invitados por todo el campus UDEM. A las 5.30 de la tarde iniciaremos la transmisión de la alfombra amarilla. Prepara tu mensaje de reconocimiento, felicitación y compártelo en redes sociales con el hashtag Comenzment UDEM. Se estará leyendo en vivo, así que invita a tus amigos y familiares a que sigan la transmisión a través del sitio web UDEM. Y en punto de las 6.30 de la tarde dará inicio el desfile, ese tan esperado momento en el que los graduandos y graduandas de todas las escuelas nos integraremos en el solar con nuestros amigos, profesores e invitados. Juntos tendremos un momento de agradecimiento muy especial en la Eucaristía. En el Comenz UDEM haremos el rito de cambio de Borla, escucharemos mensajes llenos de emotividad y sobre todo viviremos el gran cierre, será espectacular. Tendrás que estar aquí y vivirlo a lo grande. Estamos listos para vivir nuestro Comenzment UDEM. UDEM, inspirando tu mejor versión.